Ya han pasado las elecciones, ya ha pasado el balotaje y en estas cuatro gobernaciones, por ejemplo, ha perdido el MAS. ¿Qué es lo que puede haber sucedido? ¿Qué es lo que ha sucedido? Bueno, indudablemente no deja de ser un llamado de atención que todos los que pertenecemos al MAS debemos considerar y desde luego tenemos que hacer una reflexión. Que entiendo yo que se la está haciendo, ¿no es cierto? Están pensando, viendo qué es lo que ha sucedido, pero lo que ha pasado en el balotaje, en la elección esta de los gobernadores, en la última, me parece, es ya una opinión personal, de que no es más que el reflejo de lo que sucedió también en noviembre del 2019. En noviembre del 2019 se produce un golpe de Estado que enfrenta buena parte de la población o aparte de la población con el gobierno del presidente Evo, ¿no es cierto? Entonces, el año pasado, el 2019, recuperamos nuevamente la democracia, el instrumento político del MAS vuelve al gobierno a continuar con el trabajo que se había estado realizando y que no podía quedarse trunco, ciertamente, porque a lo largo de todos los años que el instrumento político del MAS estuvo en el gobierno bajo liderazgo del presidente Morales, efectivamente se produjeron cambios importantes en el país. Avanzamos muchísimo, crecimos muchísimo y, aunque la gente de la derecha lo quiera negar, aunque la oposición lo quiera negar y quiera hacernos ver otra realidad, lo cierto es que el país avanzó, cambió, mejoró. En la situación del gobierno de facto de esta señora Áñez, en donde, sorprendentemente, diría yo, la derecha no ha utilizado esa oportunidad para demostrar que se podía gobernar de otra manera, que de pronto quizás se podían haber hecho las cosas de mejor forma, lo que hacen más bien es entrar al gobierno a volver. Aprovechan toda circunstancia y lo que hacen es, básicamente, robar. Y, producto de eso, la gente, nuevamente, entrega su confianza al instrumento político. Sin embargo, me parece que, lamentablemente, al interior del instrumento político se han presentado, pues, algunas diferencias, discrepancias, que tienen que ser resueltas, precisamente, producto de la reflexión que consideramos estar realizando. Hay que decirlo, en el instrumento político, lamentablemente, hay un montón de personas que están infiltradas, que no quieren que todo lo que se ha trabajado, todo lo que se ha hecho durante los 14 años, continúe. Quieren demorar, quieren retrasar el proceso de transformación. Ustedes están haciendo un trabajo interno, digamos, en favor de la oposición. Entonces, es verdad lo que dice nuestro expresidente cuando habla de que de pronto habría que hacer un análisis sobre lo que los partidarios o los militantes del partido hacen o critican o dicen. Ciertamente, muchas de esas críticas están basadas en lo que ha acontecido en la realidad objetiva, pero otras, desde luego, son interesadas, están más bien queriendo distraer muchos temas y queriendo posicionar, digamos, como que si existiera una lógica perniciosa dentro del instrumento político. Entonces, me parece que esa reflexión, si bien es cierta, se la tiene que hacer a nivel de nuestros máximos dirigentes, también es una reflexión que tenemos que hacer a nivel personal como militantes, ¿no es cierto? Perdón, nosotros hemos apoyado y estamos apoyando y apoyaremos al instrumento político porque esencialmente creemos en sus principios, creemos en la filosofía, creemos en la ideología que el instrumento político maneja. Y yo he sido siempre un defensor de que, y lo he dicho varias veces y lo voy a volver a decir, de que un proceso de la naturaleza que se ha generado a partir del 2006, un proceso que tiene todavía que darle mucho al país porque todavía Bolivia tiene que transformarse, tiene que cambiar. En 14 años se han hecho muchas cosas, pero entendemos que todavía se tiene que trabajar mucho para poder cambiar Bolivia, nuestra patria. Y ese cambio necesita necesariamente y baja la redundancia de un liderazgo fuerte, tiene que ser a través de un liderazgo fuerte. Esa es mi opinión, pero repito, espero yo que estas reflexiones hagan que el presidente o el expresidente, el líder de nuestro partido y la dirección nacional en este caso, tomen las mejores decisiones con relación a aquellos grupos de poder económico, incluso que se han incrustado dentro del instrumento político o que se han formado a partir de él. Y otro tipo de personas que, de momento, lo que están haciendo es un daño que podría ser irremediable. A ver, después de 14, 15 años, el MAS no tiene presencia, por ejemplo, en el Departamento de la Paz, ni en la Alcaldía de la Paz, ni en la Alcaldía del Alto, ni en la Gobernación. Ha habido discrepancias. Quizás lo que más le duele, por ejemplo, es lo que ha pasado acá en la Ciudad del Alto con Eva Copa, por ejemplo. En la Ciudad de la Paz, la Alcaldía ha estado mucho tiempo con la oposición, pero la Gobernación siempre ha estado con el MAS también. ¿No? Entonces, no se da con esta lectura, por ejemplo, ¿por qué no se ha apoyado, tal vez, una candidatura que ha sido pedida, por ejemplo, de la Eva Copa, que era presidente del Senado, por ejemplo? ¿Qué es lo que ha sucedido? Bueno, en realidad, a esta altura del partido, ya, disculpa, resulta medio complicado hacer ese análisis, porque ya sucedieron las cosas, ya se dieron. Ahí están los resultados. Precisamente, los resultados estos tienen que llevarnos a reflexionar. Y en la reflexión, precisamente, vamos a llegar a ver exactamente qué ha sucedido, qué ha pasado, qué fue lo que ha movido para que en determinado momento se decida por una persona y no por otra. ¿Cuál fue el motivo? ¿Qué es lo que había detrás? Esas reflexiones, pues, nuevamente insisto, entiendo, se las están realizando a nivel de la Dirección Nacional y también, obviamente, acá regionalmente, en la Ciudad del Alto, entre los dirigentes que en su momento tuvieron la responsabilidad y la participación en elección de los candidatos. Llama profundamente la atención este tema. La Ciudad del Alto ha sido siempre un bastión del más, ¿no es cierto? Ahora también es verdad y hay que decir que la Ciudad del Alto en realidad, producto de la manera en la que ha estado creciendo, tiene, pues, un montón de problemas que a lo largo del gobierno del presidente Morales en particular se han tratado de apoyar, de resolver y la Ciudad del Alto creció y llegó a tener los servicios que ahora tiene precisamente porque hubo una tensión si se quiere particular esos problemas. yo he sido parte de ese tema porque a través del Ministerio de Medio Ambiente y Agua cuando estuvimos en gestión hicimos muchísimas inversiones para la Ciudad del Alto que permitieron mejorar las coberturas en cuanto a agua potable y en cuanto al mismo tema del alcantarillado, pero también se hicieron otras inversiones que no las podemos soslayar, se apoyó a la Ciudad del Alto, también es verdad que en algún momento como que no se la tomó en cuenta en muchas decisiones, no se le dio el lugar de pronto que le correspondía, ¿no es cierto? Pero entiendo que ese análisis tiene nuevamente que ser realizado por la Dirección Nacional con nuestros líderes. no con el hígado. Claro, porque algo ha sucedido, algo ha pasado, el tema es llegar a ese algo, que es, ahora, efectivamente, a lo largo de tantos años fueron presentándose o dándose algunos liderazgos en algunos ministros o ex ministros que lamentablemente en lugar de apoyar la continuidad del proceso más bien la lastimaron, la soberbia, la soberbia, la poca humildad, la falta de sencillez, el endiosamiento de alguno de ellos, yo recuerdo alguno que ya prácticamente era inalcanzable y cada vez que uno se encontraba con él era como pedirle a Dios que le dé la mano, ¿no es cierto? Entonces, esas cosas efectivamente han lastimado y la verdad es que la gente no solo en el Alto, en La Paz, en toda Bolivia, esas cosas las analiza, las ve y luego una vez que las piensa pues toma acción y dice, bueno, algo está pasando con esto, ¿no? Y eso ha hecho que muchos de aquellos que acompañamos al presidente Evo hayamos alejado nuestros pies de la realidad y hayamos puesto a pensar en otras cosas, olvidándonos de que había que trabajar con la gente, había que bajar al pueblo, había que pisar la tierra para hacer muchas cosas también, ¿no? Yo creo que habrá que que ver muchas cosas para tener ese cadáver que tenía siempre. Y yo lo repito, es decir, yo creo que el militante del instrumento político del MAS o aquellas personas que en su momento sean autoridades o lleguen a ser autoridades, sobre todo tienen que tener voluntad, compromiso, convicción, sencillez, humildad. Es eso con lo que me parece nosotros podemos llegar nuevamente a enamorar a la gente, tenemos que volver a darles esperanza. Lamentablemente eso es lo que se perdió durante el gobierno del presidente durante los primeros años y buena parte de su gobierno se ha dado esperanza a la gente, se le ha mostrado que podríamos ser otro tipo de país. Y es verdad, podemos, porque se ha podido demostrar eso. Lamentablemente ciertos grupos de poder han sido los que me parece han hecho ese daño que en su momento parecía irreversible ¿no? Pero la gente nuevamente confió y ahora con el presidente Luis Arce bueno, tenemos que continuar en la construcción de este proceso y en la transformación de nuestra patria ¿no? Es increíble ¿no? Porque en las elecciones nacionales por ejemplo ganan con un 55% ¿no? Es, era como para decir que va a arrasar esta situación. Hay muchos pedidos, muchas voces, por ejemplo, respecto a las autoridades que tenemos aquí, que se implice al mejor capital humano que puede tener un país, en este caso el MAS, por ejemplo, gente que tiene experiencia y que es profesional, no necesariamente porque sea profesional, sino ya sabe y tiene este manejo, por ejemplo, cómo se deben hacer las cosas, sobre todo la experiencia y la capacidad. Hay muchas voces, por ejemplo, que piden cambio, inclusive de los candidatos a que se iban pedido cambio de alguna gente que ya ha estado más antes, por ejemplo, en un museo, otros piden que vuelvan, por ejemplo, ¿Hay alguna posibilidad de que usted pueda ocupar alguna cartera? Porque he escuchado muchas voces algún pedido por ahí también, que bueno, el ministro que ha hecho todas las cosas que vengan. Bueno, yo creo que indudablemente durante tantos años de gobierno y varios gabinetes han existido muchos ex ministros que han hecho, me parece, un buen trabajo, pero la gestión es del presidente Arce y como tal el presidente Arce, porque el que va a pasar a la historia a partir del 2020 es el presidente Arce, precisamente como presidente. Entonces, recibirá sugerencias, recibirá probablemente hasta críticas del expresidente Morales, pero entiendo yo que es el presidente Arce quien toma las decisiones. En este sentido, él seguramente elegirá, verá a las personas que mejor lo acompañen. Sabemos todos que el presidente Arce en su momento como ministro ha sido catalogado como un excelente ministro de Economía. Entiendo que en algún momento incluso fue posicionado como un primero según ministro de Economía en Latinoamérica y en el mundo incluso estaba muy bien posicionado como ministro. Entonces, yo estoy absolutamente seguro de que el presidente Arce no va a querer pasar a la historia por no ser un buen presidente. Seguramente también lo conozco, hemos sido compañeros en la universidad cuando éramos muy jóvenes, entonces, sé que él es una persona con excelencia, con empuje, con fuerza, sé que él tiene un carácter para cumplir metas y objetivos, es perseverante, entonces, no creo que él quiera pasar a la historia de una muy buena forma. Estoy yo seguro que él tomará las decisiones que correspondan. Ahora, efectivamente, hay varios militantes, compañeros, que están seguramente con la expectativa de querer ayudarlo, de apoyarlo, desde luego, si acaso me tocara, pues yo estoy dispuesto a colaborarlo, a ayudarlo, primero como amigo, como militante, como boliviano, para que podamos construir o ayudarlo a contribuir a esa situación. Esto está latente, no está cerrado. Bueno, se hacen, se dicen muchas cosas, ¿no es cierto? Se dicen muchas cosas, la gente habla, o no escucha, me han llamado alguna vez para decirme que si yo estaría dispuesto, si me parecería, qué sé yo. Desde luego, yo soy claro, no retaseo eso, entiendo que es importante hacer gestión, hemos trabajado, sabemos cómo se hace eso, pero repito, hay varios otros compañeros que también están en esto, ¿no? Ahora, me parece que es importante también que las organizaciones sociales contribuyan también a esto, ¿no es cierto? Ahora, no nos olvidemos por otro lado que el presidente Evo, por ejemplo, para mí, aunque les duela a muchos, ha sido el mejor presidente que ha tenido Bolivia, y el presidente Evo no salió de ninguna universidad, el presidente Evo ha sido líder de una organización social, lo sigue siendo hasta ahora, y él conocía la realidad, vivió la realidad, sabía lo que había que hacer para transformarla, porque la vivió. entonces, una persona que ha estudiado, una persona que ha estudiado en la escuela de Londres o en, no sé, en el tecnológico o en Massachusetts, probablemente tendrá el bagaje teórico, pero no ha conocido la realidad, no sabe lo que es sufrir, al no contener agua, por ejemplo. el otro día leía que las mujeres en Bolivia pierden más de 80 horas al mes, creo, llevando agua, ¿no es cierto? Entonces, una persona que ha estudiado afuera, que ha vivido siempre en las comodidades que probablemente su familia, sus padres le han podido dar, difícilmente va a conocer esa realidad y difícilmente va a poder contribuir para cambiarla, a pesar de que tenga el bagaje técnico teórico necesario. Entonces, se necesita, por eso decía yo, primero tener la voluntad, se necesita tener compromiso, se necesita tener convicción, ser, me parece, sencilla y humilde. ¿Y eso se le tiene compromiso, capacidad, por ejemplo, las tiene usted, ¿no? No, ya hay muchos, las tenemos, ¿no es cierto? Pero también tenemos, me parece, que cumplir con estos temas, porque lo contrario, no se va a hacer una buena gestión. Como decía el presidente Evo, un servidor público, lo que hace es servir, no servirse, servir, apoyar, ser el primero, resolver los problemas, eso es lo que tiene que hacer un servidor público, estar atento a las necesidades de la gente, estar dispuesto a resolverlos, a escuchar, a saber escuchar, a tener empatía. cuando uno está lejos y se cree Dios, que lamentablemente eso ocurre cuando de pronto uno es autoridad, parece que ha llegado al cielo y pierde pues toda visión. Después así le va también, ¿no? Cierra las puertas, hasta vello se vuelve uno. Entonces, me parece que esos temas son temas que hay que analizar, hay que pensarlos y aquellos que les toque ser autoridades debieran considerar, porque de lo contrario lo único que vamos a hacer es reforzar las posiciones de la derecha. Lo único que vamos a hacer